Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a BTR Noticias, acá con todos ustedes, su servidor y amigo Santiago Aburto dándole gracias a Dios en este día más de existencia y compartir con nosotros este programa Vamos a las noticias que usted estaba esperando A ver, por una parte salió una resolución en la OEA por otra decepciona, sinceramente Decepciona pero en grande, en grande, ¿y por qué le voy a decir que decepciona pero en grande? Por dos cosas Uno, por el tiempo que se le da a Daniel Ortega de hasta 7 meses Estamos en octubre, noviembre, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo Siete meses para revisar si Daniel Ortega cumplió con lo que hoy Ese organismo votó con mayoría 20 votos, 12 abstenciones y 2 en contra No lo podía creer cuando Honduras y Guatemala de Centroamérica y si metemos a Belice se abstuvieron Tres países de Centroamérica les valió sorbete esa resolución O sea, que si por mi parte fuera, no estoy hablando de los guatemaltecos, los hondureños, los beliceños Estoy hablando de el presidente que nombra y que le ordena a su canciller como votar Jamás, cuando recuperemos la libertad, la democracia Yo sería uno de los que me opusiera Que aquí en Nicaragua viniera a pedir asilo Juan Orlando, este presidente de Honduras O este Jean Matei, que supuestamente era derecha, que había rompido con... Rompido, ya estoy como... Que había roto relaciones Con Nicolás Maduro Y lo dijimos, hombre fuerte Pues todo el mundo decía, ah, este es el hombre que necesita Guatemala Hoy se abstuvo No todos los pantalones para votar a favor ¿Y qué era realmente lo que estaban votando a favor? Una resolución Por de reformas electorales y elecciones justas Restablecimiento de los derechos constitucionales y las libertades en Nicaragua Ya voy a decirles y les voy a comentar qué dice la resolución Para mí Llevamos dos años y medio Esperando que la OEA nos resuelva algo Y que sean contundentes Y que le haga caso a Daniel Ortega Daniel Ortega No sé si se reirá ¿Ya? Pero también le vale sorbete Lo que Pusieron en esa resolución Pero estoy más molesto todavía Y discúlpenme que soy demasiado sincero Y tengo que decirlo porque sé que muchos me van a estar viendo Y se van a sentir aludidos Miren Respeto Felicito A toda la gente que hizo un esfuerzo Por ir a representarnos a los que no pudimos ir A Washington A la Marcha de los Mil Al plantón A estar ahí Pero Desgraciadamente Causa Indignación Tristeza Molestia Cólera Desilusión ¿Cómo quiere que le diga? Que solo hayan llegado Entre 100 y 150 personas A la OEA Miren yo no pude ir porque no habían vuelos Busqué No habían vuelos Pero Tanta gente En Estados Unidos de Nicaragua Tantos Que pidieron asilo Y están en un proceso de asilo Otros ya están asilados Otros están refugiados Y tienen permiso de trabajo Y tantos nicaragüenses Que hay en los Estados Unidos Que me hablan Y me escriben Y dicen un montón de cosas Y no pudieron ir Hacer un sacrificio De un día Los que viven cerca En Nueva York En Washington En Virginia Los que están todavía más cerca De ir a Nueva York Digo cerca pues Si comparamos las distancias Los que viven en Miami En la Florida O sea Se estaba jugando Nos estamos jugando el futuro Y si yo fuera un canciller De Nicaragua De otro país Que voy a tocar el tema de Nicaragua Y por un lado Vienen Los de la coalición Los de la UNAF Y los de la Alianza Cívica A decirme Que Por favor retire Pedir Que a Daniel Ortega Se le Declare Ilegítimo Y que a su partido Lo declaremos Terrorista Por favor Señor canciller No haga eso Que me digan Los de Nicaragua Los opositores Supuestamente Y luego veo yo Que El montón Y los miles De nicaragüenses Que salieron De Nicaragua Podrían estar En frente De la OEA Deteniendo el tráfico Con mil nicaragüenses En frente de la OEA Créame Que se hubiera detenido El tráfico En el edificio De la OEA Que está cerca A dos cuadras De la Casa Blanca Hubiese sido noticia Pero Para desgracia De nosotros Y para Desilusión Menos de doscientos Pude ver En la fotografía Ese es el cariño Que le tenemos A esto No sé Yo la verdad Me desilusioné Es más Felicito A los que fueron A Guatemala Al consulado Perdón Al consulado En Costa Rica El consulado De Estados Unidos O a la embajada Y luego A las oficinas De la OEA En Guatemala En El Salvador Honduras Pero eran un poquito Solo en Costa Rica Se supone Que entraron Más de cien mil ¿Por qué apenas Habían Unas doscientas Personas ayer? ¿Dónde están Los refugiados Exiliados Pidiendo por Los presos políticos? O sea No me refiero A los que fueron A los que hicieron El esfuerzo Me refiero A los que pudieron Haber ido Y no llegaron Aquí si le he hecho Bastante culpa A los que viven En Costa Rica Y a los que viven En Estados Unidos Que dice la resolución Aprobada con 20 votos A favor 2 en contra 12 abstenciones Reiterar Reiterar la preocupación De la comunidad Interamericana Por el deterioro De las instituciones Democráticas E instar E instar al gobierno De Nicaragua A respetar Plenamente El orden Constitucional Los derechos Humanos Y las libertades Fundamentales Y celebrar Elecciones Nacionales Presidenciales Y legislativas Libres Y justas En Nicaragua En cumplimiento De sus compromisos Deberes Fundamentales Articulados En la Carta Democrática Interamericana Instar al gobierno De Nicaragua Que acepte El despliegue Amplio Y efectivo De misiones De observación Electoral Integradas Por observadores Internacionales Independientes Y acreditados En el proceso Electoral De Nicaragua Solicitar Al secretario General De la OEA Que apoye Negociaciones Incluyentes Y oportunas Entre el gobierno De Nicaragua Y los actores Nacionales Que representan A la oposición Nicaragüense En torno A medidas De reformas Electorales Significativas Y coherentes Con las normas Internacionales Aplicables Y que preste Asistencia técnica Para su Implementación A fin de promover Elecciones libres Y justas Es esencial Crítico Que estas medidas Incluyan Entre otras cosas Dos puntos La modernización Y reconstrucción Del Consejo Supremo Electoral Para garantizar Que funcione De forma Totalmente Independiente Transparente Y responsable Un proceso Político Pluralista Que conduzca Al ejercicio Efectivo De los derechos Civiles Y políticos Incluidos Los derechos De reunión Pacífica Y la libertad De expresión Y al registro Abierto De nuevos Partidos Políticos Un examen Técnico Independiente La actualización De los registros De los registros De votación Y una auditoría Independiente De las listas De votantes Una observación Electoral Internacional Independiente Fidedigna Y acreditada Conste No piden Observación Nacional Un registro De votantes Transparente Y efectivo La distribución De tarjetas De identificación Y la gestión De centros De votación Un recuento Y conciliación Transparente De los resultados Y la publicación De los resultados En tiempo real Aquí no piden Como Bolivia Esperar Hasta que les ronque Procedimientos Adecuados Para la presentación De quejas Sobre la conducción De las elecciones Y sus resultados Así como procedimientos Para resolverlos Instar a que se establezcan Compromisos concretos De reformas Electorales En particular La modernización Y reestructuración Del Consejo Supremo Electoral Antes que el Estado Convoque a elecciones Generales O a más tardar En mayo Del año 2021 Siete meses De oxígeno De ayuda Le está dando Esta resolución A Daniel Ortega Por último Solicitar A la Secretaría General De la OEA Que informe Periódicamente Sobre el Estado De los acuerdos Y calendarios Para la aplicación De las reformas Electorales Que conduzcan A elecciones libres Justas Competitivas Observadas Y legítimas Hasta ahí Llega la resolución Aquello de declarar Ilegítimo A Daniel Ortega Y de El partido También Declararlo Terrorista Ni siquiera Fue tomada En cuenta Primero Porque la supuesta Oposición En Nicaragua No lo pidió Para que sepan Ustedes No le echemos La culpa A los cancilleres Si a los cancilleres No le llega Ninguna queja Y dice Que está bien Así como va ¿Qué van a hacer Los cancilleres? Y Si sobre todo No ven presión 150 200 personas Afuera Para que me voy En contra De lo que quieran Los nicaragüenses Dirán Los cancilleres Así que no nos quejemos ¿Para que te vas a quejar? Me gustaron las palabras Antes de esta resolución De Irlanda Jerez En la sede De la OEA Pidiendo el reconocimiento Legítimo De Daniel Ortega En Nicaragua Y por supuesto No se llevó a cabo Pero agradecemos El gesto Agradecemos La petición Y agradecemos La valentía Y el esfuerzo De ir hasta la OEA De Miami a la OEA Para estar En este día Flopo Para mí Veamos a Irlanda Jerez Buenas tardes Buenas noches Nicaragua Soy Irlanda Jerez Exprisionera política Y vengo aquí A la OEA A decirle A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo Que son los mentirosos Ellos Que han dicho Que en las cárceles De Nicaragua No hay tortura Pues como expisionera política Estoy acá Con el uniforme Que salí El 11 de junio Del 2019 Con los zapatos Con los zapatos Que salí El 11 de junio Del 2019 Y para decirle A ellos Acá En este lugar Frente a la asamblea De la OEA Que hoy se lleva El 50 aniversario Las torturas Los golpes Los golpes Que sufrimos En las cárceles Un 18 de julio Del 2018 Me secuestraron Nicaragua Y el mundo Fue testigo A golpes Con paramilitares Y personas Encapuchadas Me desnudaron En el chipote Me hicieron hacer Sentadillas Me tomaron Videos Y fotos Ted Nuda En las cárceles Del chipote Lo he dicho Y lo seguiré diciendo Fui trasladada El 20 de julio Del 2018 A las cárceles De la Esperanza Donde estuve En el pabellón Número 2 Hasta el 26 de julio A medianoche Donde fuimos trasladados Al objetivo Número 4 Donde estuve Hasta el 6 De septiembre Del 2018 Ahí Y en esos días Llegó Nuestras hermanas Muñoz Y pudimos ver A Olesia Muñoz Sin sus dedos De su pie Las uñitas Como se las habían golpeado En batalla Eso es tortura Pudimos observar A Elsa Valle Cuando se cayó Y no recibió Atención médica Y la estuve cuidando Ahí Pude ser testigo Después del 6 de septiembre Cuando fui trasladada Al objetivo Número 5 El aborto De Elsa Valle Y no La atendió Nadie Donde más Y muchas veces Nos carrocearon Y nos golpearon A las prisioneras De la SELTA 5 Y el que diga Que eso es falso Está a favor De una dictadura La criminal Porque estoy aquí Y he mostrado Mi mano derecha Y mis dedos Que no fueron atendidos Mi antebranzo izquierdo Golpeado Y mi vientre Que sancró Por casi un mes Por las torturas Más de 100 prisioneros Los presos políticos Están en las cárceles De Nicaragua Siendo torturados Siendo violados Siendo reprimidos Y es por eso Que hoy hago acto de presencia Acá Con este uniforme De prisioneros políticos Para exigir La libertad De todos nuestros hermanos Presos políticos Libertad Para los presos políticos Libertad Para los presos políticos Libertad Para los presos políticos También vengo acá Bueno Ahí estaba Parte de las declaraciones De Irlanda Jerez Hablando A favor De todo el pueblo De Nicaragua También escuchemos Lo que decía Este abogado Jason Poblete Que habló también fuerte Y siempre en las redes sociales En Twitter Hace declaraciones importantes Y sería bueno Que usted tiene Twitter Lo siga Veamos lo que decía Jason Poblete La semana Han desaltado Para muchos Acá de Washington Que el régimen De Ortega Murillo Se tiene que ir De Nicaragua Que no se puede negociar Con dictadores Y que lo que se está haciendo En este edificio En mi opinión Por hace mucho tiempo Ha sido un chantaje No se debe negociar Con dictadores Así que Los felicito a todos Por la gran labor Que han hecho ustedes Para resultar El tema de Nicaragua Aquí en Washington Que es un vacío Que ha habido Por mucho tiempo En segundo Hay que Resaltar también Y pedirle al gobierno Americano Que aplique La ley Mica No solamente Contra el gobierno De Nicaragua Es régimen Eso no es un gobierno Es un régimen Sino para cualquier persona Que lo esté nutriendo Y ayudando Que esté en el gobierno O en el sector privado Así que por favor Sigan luchando No dejen De llevar este mensaje A donde estén Estados Unidos Fuera de Estados Unidos Nicaragua Costa Rica Donde estén Estados Unidos Está con ustedes El presidente Trump Está con ustedes Trump 2020 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 Eso es lo que tiene Que controlar Las elecciones Son para las democracias No para las dictaduras Eso No permitan Que le impongan Una solución Desde afuera Eso Nicaragua Para nicaragüenses Punto Eso Que se vayan Esa es la clave Que se vayan Pero bueno Gracias por todo Que han hecho Por favor Trump 2020 Trump 2020 Trump 2020 Así que por favor Por favor No obstante lo que pasa Aquí hoy No se olviden Bueno Hay gente que no es de Nicaragua Y habla más fuerte Más claro Y más contundente Que los mismos de acá Las principales aerolíneas Que vuelan Desde y hacia Nicaragua Habían anunciado Que posiblemente En noviembre Iniciarían sus operaciones Esto por el coronavirus Y por las trabas Que está poniendo El régimen de Daniel Ortega Ahora la pospusieron Hasta diciembre Y quizá No están seguros Y quizá O sea que Podríamos tener Unas griterías Tristes Y unas navidades Palmadas Porque en la navidad Vienen mucha gente Vienen de Costa Rica Vienen de Estados Unidos De España Hablando como españoles Y de Y oye mae Te dicen Nica ahí Que vienes de Costa Rica Y bueno Y allá pues De Estados Unidos Ya sabemos Pero parece ser Que vamos a tener Un año feo Bueno ya De hecho ya lo tenemos Con todo esto Y esta navidad Por lo menos Se esperaban Se esperaban Cris estaba emocionado Puso unos regalitos Un par de zapatos Una mudada Que cayera de allá Al parecer Nel pastel Así están las cosas Si usted quiere apadrinar Quiere ayudarnos Quiere cooperar Con BTN Noticias Con nosotros Tenemos Una cuenta En CELE Gracias Ayer nos cayeron Dos bendiciones En CELE Ahí está Como Santiago Aburto Y el número telefónico 832-06-606-7593 Puede cooperar Con nosotros Mientras pueda Mientras nos dejen También tenemos Una cuenta En Benmo Búsquenos como Santiago Antonio Aburto Obando Y comparta Un poquito De su bendición De lo que usted Tiene con nosotros Para ayudar A este programa Y para completar Hacer la página Que tenemos En trabajo Estamos trabajando En ella Página web De BTN Noticias Tenemos una cuenta En Estados Unidos En Banco de América También Si usted tiene Banco de América Si usted se le hace Más fácil Contribuir de banco A banco Ahí está la ruta El número de cuenta A nombre de BTN Noticias En Bank of América De los Estados Unidos Y que en Nicaragua También tenemos Una cuenta En Chapioyo En pesos En Córdoba Si usted quiere Puede comunicarse Con nosotros Al 505 Nuestro Whatsapp 89242102 50589242102 Todo lo que usted Coopera con nosotros Nos apoya Nos dona Que Dios Se lo multiplique Bendiciones A cada uno De ustedes Nos vamos El día De mañana Hay El último debate Creo que Telemundo Y BOA Lo van a pasar Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Por transmitirlo Mañana después Del programa Esperamos el debate El último debate Entre Donald Trump Y Joe Biden En los Estados Unidos Así que los esperamos Mañana en el programa Y luego Si Dios quiere El debate Televisado Aquí En BTN Noticias A nombre de Héctor De Scarlett De Cris Yo soy Santiago Burto Gracias Buenas tardes Nicaragua